No han tardado en sucederse las reacciones a lo que ha sido sin duda la noticia del fin de semana, la extracción de dos figuras del Museo Atlántico sin aviso y con nocturnidad. El primero en reaccionar ha sido el propio alcalde de Ileiza, pues afecta este conjunto artístico a la zona turística de Playa Blanca y al negocio del buceo. Constancia ni yo ni el ayuntamiento teníamos formalmente de esas actuaciones que se iban a hacer y por eso yo me voy enterando a raíz de mensajes o contactos que me hacen los propios clubes de buceo al enterarse de esas actuaciones y que incluso se plantaron allí para evitar posibles acciones en la zona del museo. Yo desde luego todo el fin de semana he estado intentando contactar y he contactado con representantes del Cabildo y de los centros turísticos y los cuales en principio me decían que eran acciones de mantenimiento y que el museo en ningún momento se iba a retirar por completo, que es lo que me preocupa más bien por los clubes de buceo, por ese tejido empresarial que trabajan en esa zona, los fondos de la costa de Playa Blanca y de Ileiza son muy buenos y son muy bonitos y muy atractivos para el deporte del buceo y sobre todo el deporte turístico, pero sobre todo en la zona del museo lo que sí quería garantizar es que no se fuese a quitar por completo. Pero, ¿realmente apuesta Ileiza por mantener el museo o no? Por mi parte, lo he dicho en varias ocasiones, creo que ese museo debería continuar, debería continuar porque aparte de la inversión que se hizo ahí, creo que es un atractivo para tanto el turismo deportivo de buceo como para incluso grabación de promociones, publicidades, etcétera, etcétera y creo que es algo único, atractivo en Canarias, aparte de que hay otros en el resto del mundo, pero sí creo que debería continuar con la gestión que se tenga que hacer y ya digo, creo que quien mejor pueda gestionar eso pueden ser los clubes de buceo o la asociación de buceo. Desde la Federación Turística de Lanzarote no se encuentra ninguna justificación a este acto y esperan que no sea el fin del museo. Efectivamente esa crítica por la falta de información al sector y por supuesto como miembros del Consejo de Administración. Y sin lugar a dudas no hay ninguna justificación en el que un centro, un punto de interés turístico, en este caso es un museo compuesto por una serie de figuras, bueno pues se pretenda sacar ni una, ni dos, ni tres. Esperemos que esto no sea el principio del fin, es un museo atlántico, un museo submarino que sin lugar a dudas desde que se colocó ha tenido una gran repercusión a nivel no solo europeo, es el único museo submarino, sino también a nivel mundial e internacional. Y por tanto cualquier elemento que pueda eliminarse de la composición, pues sin lugar a dudas es romper ese museo. Desde Coalición Canaria se hacen dos preguntas. ¿Por qué ha hecho esto el gobierno socialista en el Cabildo? ¿Y cuánto dinero le ha costado a los lanzaroteños la retirada de estas dos estatuas? La pregunta es por qué en este caso el Partido Socialista quiere retirar las estatuas que están bajo el fondo del mar. Tengo la impresión de que esto es una cuestión de que como ha sido un proyecto de Coalición Canaria y ha sido como un mantra de que inició este gobierno en el Cabildo de Lanzarote, que todo lo que ha iniciado Coalición Canaria o hay que dejarlo de lado o hay que simplemente eliminar lo que es lo que están haciendo. Y también una cosa que nos inquieta, aparte de la retirada de las estatuas, cuál es el coste que está suponiendo todo esto, porque han tenido que traer un barco de fuera para poder realizarlo. O sea, hay mucha incertidumbre y mucho misterio alrededor de este tema. Lo dicho, se vuelve a abrir la caja de Pandora con un museo atlántico que siempre ha estado en el punto de mira del gobierno de Dolores Corujo y del que siempre se ha renegado.